Por una parte, reconocer que nos está faltando actitud con P, en determinadas cosas, y de pedir disculpas, pues ya te digo, ni estamos donde estoy, no me gusta hablar por el resto. A la altura del club, de la ciudad, del escudo, de la afición, yo creo que la afición está teniendo un trato.